Behind the Chips La historia de cómo Pepitos llegó a la cima del éxito, querido por todo el mundo. Una verdadera estrella de la merienda, famoso por sus divertidos comerciales y su inigualable sabor. ¿Pero podría conquistar internet de la misma manera que conquistó nuestro corazón y nuestras panzas? Los chicos se pasan horas y horas frente a la computadora, juegan, chatean, miran videos, comparten cosas divertidas con sus amigos y hasta se enamoran por internet. Esto le dio a Pepitos una gran idea. Les iba a dar a los chicos un montón de lo que más quieren en la web. Para comenzar, la famosa galletita creó un sitio con una divertida navegación y un montón de opciones entretenidas por descubrir. Al mismo tiempo, lanzó su carrera en Facebook con una fanpage donde los chicos podían encontrar todos los días juegos, consignas, concursos y un montón de novedades. Desde su sitio, los chicos podían descargar un widget con un montón de música para acompañar cada momento del día. Y como los chicos querían todavía más música, Pepitos se unió a Match Music, convirtiéndose en el esponso del concurso Nuevas Bandas. YouTube no podía faltar, así que Pepitos creó su propio canal y eligió a un chico de 15 años para que subiera todas las semanas 5 videos divertidos. Para promocionar las Pepitos rellenas, creó dos blogs para chicos y chicas, donde todos podían participar de un debate semanal y ganar una salida grupal al cine. ¿Y qué tenía pensado para Alfajor Pepitos? Nada menos que un divertido e innovador video interactivo en YouTube, donde había que encontrar quién se comió el último alfajor recorriendo los pasillos de un colegio. Las chicas tuvieron su propia sorpresa, la colección Me Gusta. A través de una aplicación, podían elegir cada semana su ropa preferida de MOA y participar por el outfit ganador, que era exhibido en los principales locales. Luego de una pausa comercial, descubriremos cómo Pepitos aprendió a adaptarse a lo que querían sus fans. Behind the Chips Pepitos había encontrado la felicidad en Internet. Cada día tenía más fans en Facebook y todos se divertían con sus propuestas. Pero un día, se dio cuenta de algo. Estaba revisando tranquilo su fanpage cuando notó que sin importar de lo que hablara, los chicos le respondían siempre igual. Se lo querían comer. Pepitos se encontraba en una encrucijada. Podía salvarse de que se lo coman y fallarles a los chicos, o seguir dándoles lo que más querían. Como siempre, su gran corazón pudo más y Pepitos dio rienda suelta a toda su apetitosidad, sin importar lo riesgoso que fuera. Su fanpage se convirtió instantáneamente en la más tentadora de todas. Se comieron a tantas galletitas que quiso hacerles un homenaje. Pepitos comenzó a compartir cada vez más su vida con los fans. Por ejemplo, fueron ellos los que eligieron como destino Mar del Plata cuando quiso irse de vacaciones. Entonces, Pepitos los mantuvo al tanto de todas sus aventuras en la feliz y a su regreso subió el álbum de las vacaciones a Facebook. El mismísimo día de San Valentín, su propia novia terminó en la panza de alguien. Así que decidió compartir con sus fans las tarjetas que le había hecho para que etiqueten a quien más quieran. En su afán de divertir a los chicos, Pepitos creó la Máquina de Hacer Tortitas, un sitio donde podían ingresar el código de cualquier paquete para activar la máquina y ganar premios. Para invitarlos a participar, Pepitos utilizó su fanpage y salió a repartir postales a la salida de los colegios. Cuando quiso festejar el Día del Amigo y cambió su foto de perfil por una de sus amigos, Pepitos tuvo que ver como uno a uno. Todos se convertían en migajas. Cuando llegó la fecha, subió una imagen hecha con las fotos de todos sus fans, los amigos que le quedaban. El Día de la Primavera lo festejó junto a los chicos en los bosques de Palermo. Luego de repartir Pepitos rellenas y postales, los invitó a armar los grupos de la primavera en Facebook. A través de una aplicación, los chicos podían crear álbumes con las fotos desordenadas y jugar a armarlas como si fuera un rompecabezas. Luego de casi un año mostrando toda su apetitosidad, Pepitos puede estar contento con los resultados. Su carrera en Internet se ve fuerte y mejor que nunca. Y muy pronto, podrá contarse entre los pocos afortunados en tener 250.000 fans en Facebook. ¿Cómo explicar el éxito de Pepitos? Muy simple. Supo entender dónde estaban los chicos y darles un montón de lo que más querían. Incluso si eso que más querían... era él. Behind the Chips Estoy cansada de que todo el mundo prefiera Pepitos, pero ya van a ver cuando me pongan los implantes de chips. Parece que es la única forma de triunfar como galletita. ¿No? ¿No?